20 años llanto se ha avanzado a paso a girar atrás Weichang es la continuación de cinco siglos igual Weichang es la continuación de cinco siglos de guerra Nadie dijo que sería fácil los puertos están aquí Los presos, heridos y plantestas afloran por aquí La causa no es una teoría, hoy es una realidad Nuestros hijos son hijos del control territorial Ellos nacieron en la lucha como Fabián Chalcar Nuestros hijos son hijos de un control territorial Este es un proceso irreversible y no tiene vuelta atrás Hasta que en las forestales entiendan que al sur del río no es rentable Hasta que el antifundista entienda que el único que vino es retirarse Porque hay un Weichang La recuperación de animales Permite a los hijos educar La recuperación de la madera Permite al proceso avanzar Cuando un pueblo autogestiona su lucha El único camino en la victoria La legitimidad de estas sanciones En lo que a nuestro pueblo pertenece Y alguna vez nos las arrebataron A costas de metrarias que nos irán La pacificación Pantihuaglen, el Aleya y el Enricoyang El Kucha y Aligüe El Lautaro y Apur, Rangileo y Kibur Los hijos de este Weichang Niños mapuche que mañana Su tierra defenderán Como huerque Como macho también Como loco Como a un bife Como a Weichang En fin Quien es rifer o la weichang Nuestros hijos son hijos Del control territorial Nuestros hijos son hijos Del control territorial Nuestros hijos son hijos Del control territorial